Tenemos los pichones sueltos, está haciendo calorcillas y no están volando mucho. Están festeando ahora. Este es un clase de Bartolo. Se ha estrenado tan solamente una vez. Aquí el pichón se ha estrenado una vez también. Este que está ahí no se ha estrenado nunca. Este que se ha estrenado una vez solo. El blanco no se ha estrenado nunca. Y ya está. Y otro que está por ahí suelto. No sé dónde estarán ahora mismo. Hoy no han traído nada. Ninguno. Este palomo es muy bonito. Es la línea de palomo que a mí me gusta. Tiene solamente tres meses.